Música Chocolate y Arte es un movimiento de arte contracultural para artistas que no están auspiciados comercialmente por las empresas que explotan al arte. Empezamos en Los Ángeles y de ahí hemos ido a Atlanta, Miami, San Francisco. Empecé de bartender de otros shows y entró la idea. Como ustedes pueden ver, este es el Festival de Chocolate y Arte. Aquí está el chocolate negro, el chocolate blanco, está riquísimo, pero yo no puedo hacer cola porque no hay tiempo, está lleno de gente repleto. Ha sido todo un éxito este festival y es la primera vez que viene aquí. La forma de cómo ayudo a los artistas locales es que invitamos a los artistas, a los que me gusten, a los que pasen en nuestro stage de submissions, y los promovemos a través de las social networks. Igual con los músicos, los DJs y los bloggers. Tengo, yo trabajo mucho con lápiz, entonces, y tengo mucho, como estudié historia en cuadrillo, o historieta, entonces mis trazos son muy de historieta, ¿no? Esto, por ejemplo, es Link, que es un videojuego que jugaba mucho de niño, y es un personaje que me encanta, de Legend of Zelda. Esto es dedicado a una amiga, que siempre me desperta algo muy sexual. Yo estoy aquí para mostrar las mis fotografías, y es un evento muy importante para la comunidad. Pues mi arte es abstracto, porque deja que la gente mire lo que le gusta, lo que él quiere, lo que viene del corazón, ¿verdad? Me deja entrar a la mente de la gente, mientras que yo los dejo entrar a la mía. Orlando, cuéntame por qué tienes guitarras, ¿a que eres músico? Porque las guitarras que yo compro están quebradas, y yo quiero darle otra vida, y con la pintura lo saco la vida de las guitarras. Y aquí tienes pinturas que no son guitarras, ¿no? Cuéntame cómo es eso. Como esta es guitarra como con resin, tiene una resin, por eso tiene brioso, por eso está brioso. El plan eventualmente es llevar este show a todo el mundo. Para Hispano Post, soy Patricia Gras.